Cristo es mi fundamento, mi torre fuerte ser Si tormentas me rodean, incontento puedo estar En Él está mi confianza, pues siempre cumplirá Es fiel por generaciones, Él no me fallará Él no, Él no Gozo tengo en el caos y paz que sin mí no se he derribado Me sostiene su poder, mi vida está puesta en Cristo Y Él siempre ha sido, si nunca me ha fallado Tanto que haya Señor Él no Él no Él no va Él no va Él no Él no Él no va Él no va Él no va Cristo es mi fundamento Mi torre fuerte ser Si tormentas me rodean Yo contento puedo estar Que he puesto mi vida en Cristo Él no Y Él siempre ha sido Si nunca me ha fallado Porque ha de hacerlo Decimos Él no Él no Él no va 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 En ti boca a mi casa con ti En ti, en ti boca a mi casa con ti En ti, en ti boca a mi casa con ti Oh, si firme yo estaré Porque en ello viví Oh, si firme yo estaré Porque en ello viví Cristo es mi cura mejor Y tu recuérdese Si prometas el rodeado Que contento puedo estar Que he puesto mi vida en Cristo Es el nacido que se nunca me ha fallado Porque ha de hacerlo El no, el no, el no El no, el no va El no, el no, el no El no, el no, el no El no, el no El no, el no, el no El no, el no, el no El no, el no